La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones nombraron a un representante especial para la crisis migratoria venezolana. Se trata del ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, quien será el encargado de promover el diálogo y buscar el consenso necesario para encontrar medidas de protección y soluciones para refugiados y migrantes venezolanos. El canciller de Colombia, Carlos Holmes, se pronunció ante este nombramiento. Con el nombramiento del señor Eduardo Stein como representante especial conjunto del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional de Migraciones, se da un paso adicional en el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y en la necesidad de que un alto funcionario de Naciones Unidas tenga el encargo de coordinar la acción regional para hacerle frente a esa crisis migratoria. Esa es la línea de acción que nos propusimos por instrucción del presidente Duque y este paso es de gran importancia en esa dirección. Se seguirá trabajando entonces en el orden nacional, en el orden regional, tendiente esta acción a urbanizar las políticas para atender esa crisis migratoria proveniente de Venezuela y con la designación del señor Eduardo Stein habrá una acción nueva, renovada y más vigorosa en materia de la coordinación multilateral de las acciones. Agradecemos a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a la Organización Internacional de Migraciones que haya tomado esta decisión. Quiero saludar en esta parte del programa Jairo Libreros, nuestro analista permanente Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dani, es un gusto estar contigo, buenas tardes. Igualmente para nosotros a tenerte, Colombia tiene una línea de acción en relación a Venezuela. Ha puesto a Venezuela en uno de los principales lugares de su agenda y ha conseguido este nombramiento. Y Dani, yo creo que aquí confluyen dos cosas. En primer lugar, una línea de acción en términos de política pública completamente definida. Unos horizontes y unos objetivos especialmente diseñados para que el impacto de la política exterior colombiana tenga efectos en beneficio del país, pero en beneficio de América Latina. Y en segundo lugar, y Dani, hay que tener en cuenta que la gestión a tan solo un par de días, 30, 40 días de posesión del nuevo presidente en Colombia, Carlos Holmes Trujillo se ha convertido quizás en la pieza clave de esta administración. Tiene experiencia, reconocimiento y es una persona que tiene la capacidad y de manera especial el reconocimiento para ser un gran interlocutor. El nombramiento de este representante, que va a jugar un papel importante, también hace parte de las gestiones que desde antes de la posesión el presidente Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo vienen adelantando a nivel internacional. ¿Cómo influye este comisionado especial que tendrá entre sus funciones tratar de concertar soluciones, imagino que a nivel regional, para esta crisis migratoria? Y Dani, tiene un papel importantísimo y una gestión que va a tener que honrar en el paso de los días. Es el interlocutor válido entre Venezuela, América Latina y la comunidad internacional. Es la persona que tiene la autoridad delegada por Naciones Unidas, pero también por organizaciones tan importantes vinculadas a la comunidad, como es la Organización Internacional para las Migraciones. Al tener un interlocutor válido, con respaldo internacional, con experiencia, que ceda a la región y que tenga una experiencia, no solamente en asuntos internacionales, como es el caso, sino particularmente en temas de Estado, en su condición de ex vicepresidente, creo que la gestión va a ser determinante. Es la persona que va a tener que hablar, que va a tener que reunirse. Y de manera particular le corresponde a la Cancillería venezolana, pero especialmente a los miembros de la Casa de Miraflores, darle un tratamiento digno, escucharlo y buscar alternativas de solución. Muy seguramente la administración de Nicolás Maduro va a rechazarlo y va a decir una cantidad de cosas, pero yo quiero ver cuál es el tratamiento cuando esta persona pise territorio en Caracas y tenga que ser recibido y conversar ante los medios de comunicación. Bueno, si lo dejan aterrizar. Si lo dejan aterrizar, pero no dejarlo aterrizar es aislarse mucho más. Este tipo de nombramientos tienen unas funciones especiales, no solamente las que tú designaste, sino de manera particular, que obliga como un mecanismo de presión a las administraciones, particularmente las que tienen tintes dictatoriales, como es el caso de la de Maduro, a tener una responsabilidad mucho mayor. Si cierra esta puerta, inmediatamente le está cerrando la puerta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo no creo que este caballero, por más torpe que sea, esté dispuesto a darse esa pela.